El secretario general del FESAPAO en Poza Rica, Juan Roberto Mateo Crespo, en entrevista dijo que están en espera de que se resuelva el pliego de peticiones con la máxima casa de estudios presentado el pasado mes de diciembre. Agregó que algunas peticiones ya están resueltas, pero en otros asuntos existen rezagos. Menciona que ellos están solicitando el 20% de incremento salarial y saben que todo es negociado. Es negociado ya que la Estugnan fue la primera universidad que negoció su prestación de incremento salarial, le dieron el 3.05%, pero eso fue antes del gasolinazo, es decir, a partir del 1 de noviembre. Y ya saben que la gasolina se incrementó a partir del 1 de enero de este año, entonces ya está desfasado completamente este incremento salarial. Aunque las autoridades federales reiteran que no hay un impacto en los servicios, en la comida que se tiene que ver en los alimentos en general, en todo, si hay un impacto. Inclusive hasta en el transporte hay impacto. Estamos nosotros en desacuerdo en esta situación. Más sin embargo, la universidad como un ente que tiene subsidio del gobierno federal y estatal, pues sabemos que también está padeciendo por este severo recorte presupuestales. Que para señalar de este recorte, en la iniciativa que manda la anterior administración estatal, hay un recorte de alrededor de 300 millones de pesos a la universidad. Ya el actual gobernador mandó una enmienda a este presupuesto y ahorita están siendo analizadas por la Cámara de Diputados. Es decir, ahorita no tenemos aprobado ningún presupuesto de egresos para el estado de Veracruz. Abundó que por lo anterior el tema presupuestal podría ser afectado. Que si nos afecta, porque más del 52% del subsidio que recibe la universidad es del gobierno del estado. Y si el gobierno del estado nos hace un recorte y la federación otro recorte, pues va a haber una implicación no nada más en el aspecto laboral y de las prestaciones a que tenemos derecho o el atraso de las mismas, sino también en la infraestructura que tiene la universidad, en la investigación, en el mantenimiento de la infraestructura, de los laboratorios, etcétera, etcétera. Entonces sería un retraso considerable. Y lo que siempre he dicho yo, que la mejor inversión debe ser en educación y en salud, para que podamos salir de este desarrollo. Para El Mundo TV, Jorge Hernández. ¡Gracias!